¡Buenas! ¿Dónde estamos hoy? La pregunta no es dónde estamos hoy, sino con quién. ¿Con quién estamos hoy? Hoy estamos con Enrique, de Senderismo para Todos. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien. Feliz por la actividad que vamos a tener hoy. El día está precioso, somos un montón. Y bueno, feliz de conocerlo a ustedes también. El gusto es nuestro. Contanos, ¿qué es Senderismo para Todos? Bueno, Senderismo para Todos es un proyecto de turismo aventura que lo que busca es acercar a las personas a la naturaleza. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través del Senderismo, buscando que las actividades sean accesibles y disfrutables para todos. ¿Qué significa para todos? Bueno, adaptamos la actividad según los requerimientos de las personas. Eso lo hacemos a través de lo que es el diseño de los itinerarios, viendo por dónde es posible pasar. Y también con el apoyo de las ayudas técnicas como esta que tenemos acá, que es la Silla de Senderismo Accesible. Que nos permite hacer senderismo con personas que son usuarios de Silla de Ruedas, con personas que tienen movilidad reducida, entre otros. Vimos un poco que también haces con personas con baja visibilidad. Con baja visibilidad también. Tenemos otra ayuda técnica que es la barra direccional. Y por ejemplo, ya hemos llegado hasta la cumbre del Cerro Aguiar y salió preciosa la actividad. ¡Qué demón! Sí, sí. Excelente. ¿Qué vamos a hacer hoy? Y bueno, hoy estamos con Maggie. Maggie tiene esclerosis múltiple y desde hace un tiempo que estamos hablando con ella, conversando sobre la posibilidad de hacer alguna actividad en conjunto. Y lo que nos propusimos es llegar hasta la cima del Cerro Aguiar. Ella si bien camina y hace un montón de deportes, no puede caminar tantos kilómetros como para llegar hasta allá arriba. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la silla de senderismo accesible para llegar lo más lejos posible. O hasta que Maggie nos diga, bueno, a partir de ahora en adelante quiero caminar y que ella pueda caminar esos últimos pasos hasta el Cerro de la Puerta y después hasta el Cerro Aguiar. Excelente. Bueno, acompáñennos en esta tremenda aventura. ¡Vamos! ¡Vamos! Hacia atrás y hacia arriba. Un, dos, tres. ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Para! ¡Vamos! Bueno, nos vamos. Bueno, ahora una carrera. ¡No! ¡Ya había la competitiva! ¡La competitiva! ¡Gana Maggie! ¡Gana Maggie! Pero, por ejemplo, en el auto es difícil de llevar. No se desarma tanto. Esa es la posición de descanso y ahora está en la posición de andar, que la posición de andar lo que permite es que si la rueda va a pasar por una piedra o algo, no se vuelve a la posición de descanso y se levante y caiga a la silla. ¡Ah, bien! O sea, va a caer en cuatro, pero no es que caiga para el costado, va a caer como sentada, vamos a decir, pero es para eso, se fija la silla, se fija esta fijación acá, entonces que esta protección no se mueve. Y también cuando se está usando el cinturón, tranca la quinta punta del cinturón. ¡Vamos! ¡No se ordenen, no que hay uno de cada lado! ¡Ah, buen parque! ¡Prestando atención al piso! Por suerte, en el equipo hay rescatistas en zonas remotas, hay licenciados en enfermería, primeros auxilios, ¡ah! De todo, ¡ah! Hay de todo acá. El camino ya se usa bastante sinoso Este video es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a grabar o lo que hacemos normalmente pero lo que queremos mostrarles es que cuando decimos que se puede venir como sea con la preparación física que tengas es real todos pueden venir a hacer senderismo van a su ritmo, van a su velocidad sin apurarse pero todos pueden hacerlo Exacto Tanto que hablamos de Magui, de Magui, que vinimos a acompañar a Magui Bueno Magui, contanos que se siente estar acá escalando el Cerro Aguiar tenemos el primer cerro de la puerta, ¿no? Estoy muy emocionada porque si estoy acá arriba es gracias a todos ustedes y eso es algo que, la verdad que me embarga de emoción recién cuando estábamos haciendo esta subida como más dificultosa estaba pensando qué hermoso que entre todos nos podamos ayudar yo desde mi lugar y ustedes desde su lugar es realmente precioso me siento súper afortunada por vivir en este país y por estar conociendo este lugar maravilloso y estar con ustedes que me están ayudando a llegar a la cima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Devincia ¿Y eso cómo...? Y en un pequeño acto heroico Y también, también, también Encontré ahí algunos, sí, ya hablá otros que fueran en el IFASPENTEL Que hablan así perfectamente Y se llegó ¿Estamos en la puerta? ¿Aquí, para qué van? ¿Qué hay, para qué van? Un poquito, poquito ¿Cruzamos todos o qué? Estamos en el cerro de la puerta Vean lo que es esto ¡Sí! ¡Los quiero! Bueno, cumplimos el objetivo Primero queda la puerta, el cerro de la puerta Y hay que meter pata porque Maggie ya se nos fue caminando Para quienes no saben, ella tiene esclerosis múltiple Y está haciendo este recorrido Es impresionante, si lo logra va a ser la primera persona acá en Uruguay En subir el cerro a guiar, nada menos Con esa condición, con esa dolencia física Así que no hay excusas, acá va el capitán El Quique El senderismo para todos, ¿cómo vamos capitán? Vamos arriba, lo estamos logrando Miren, nos dejó la silla vacía Maggie y se fue, se nos fue Ustedes demoran mucho, se bajó y ahí va, mirá, allá adelante Allá va adelante Bueno, ahora estamos yendo hacia esa cima Que es la cima del cerro a guiar Aquí vamos Cinchando la cuerda La silla lleva mínimo dos portadores Y después están estas cuerdas que ayudan a repartir el peso Dicen que llegamos hasta allá arriba Bueno, a mí que sí, ¿eh? No, no, freno, eh, no, te bajo Ahí, ahí Eso, cuidado, eso salió a la rueda No, está bien Ok Excelente Maggie, ¿cómo venís? Me siento muy querida Esto es muy épico Sos muy querido Sí, es increíble Sí, y estamos ya en una parte muy alta Miren, miren Miren donde se vino el grupete Estamos muy cerquita de la cumbre Estamos acá Miren que linda La primera en la historia, ¿no? No Acá viene la faraona Miren que reto, ¿eh? Todo un trabajo en equipo Organizado acá por los capitanes Logísticamente es un desafío realmente complejo Esto no lo va a hacer cualquiera Esto es pionero en Uruguay también Hacer esta forma de senderismo inclusivo Vamos rumbo ahí Vamos a ir primero a este cerro Que es un poco más chiquito Para que no sea tan empinado Y luego vamos a conectar allá arriba Con la cumbre principal Donde está la cruz Miren que reto Como la rueda Hay que ir evitando las rocas, ¿no? Miren cuánta gente va implicada en el trabajo Uno atrás Uno adelante Y dos más adelante Para sinchar Incluso van dos más en los costados Para evitar caídas hacia los laterales Como ven esto es complejo Pero es muy, muy lindo Seguimos la marcha Acaba la campeona ¿Necesitamos un acompañante más acá en el lateral? No sé, digo, nada de la orilla 4,79 km Y Ale, nos marcaste el camino Allá va Alejandra, la capitana Cuidado ahí las piedras, cuidado Eso No hay parte de piedra, vamos a espacio Agarramos acá Eso, muy bien ¿Estamos todos listos? Dale, vamos Eso, muchachos, muy bien ¿Cómo venimos? Excelente Gracias Gracias Increíble Estamos llegando, Maggie Estamos con unos 200 metros Eso Y ahí vamos a acabar en el carril ¿Ves? Bueno Claro, queda nada Paramos por acá Un poquito más adelante Acá Frenamos Y vamos a sacar la tranca de acá Maggie, ¿estás bien para caminar este último tramo? Sí Allá se ve la punta de la cruz Sí ¿Está? Así que es como por ahí ¿Arriba y adelante? Arriba y adelante, pregunta Arriba y adelante Vamos, un, dos, tres Este último tramo va a ser caminado Ojo la cabeza Bueno Tengo la masaca al lado Tengo un mapa para apoyarte si querés Yo te firme, te firme El larga Sí Esa, gracias Sí Genial Muy bien Precioso Guau Estamos ahí, estamos ahí Ya estamos ahí Estamos ahí Bueno Vamos a subir Yo estoy con toda la energía y ustedes han hecho No, vamos Vamos, vamos todos Ánimo, ánimo ¡Vamos! Estamos genial Claro, yo vengo descansada Yo le sigo a alguien Que alguien me Vamos Ale Vamos Vamos Guau Qué hermoso Ya estamos llegando, Magui ¿Se había hecho senderismo antes? Sí En Paraguay Ahí podía caminar mejor Hice uno justamente de 8 kilómetros Con bastones Con mi hermano mayor Pero caminaba mucho mejor Ahora capaz que no camino tan bien como antes Pero llego más lejos ¿Ves? Eso Con la fuerza de otros La fuerza del equipo Exacto Mira, esto Que hace senderismo para todos Es genial Porque Hace que no te sientas diferente Por la discapacidad Y por lo que te pasa Te podés sentir diferente Porque decís Bueno, yo no voy a poder subir nunca Al cerro a guiar O no voy a poder Nunca hacer tal cosa Y Siempre hay una manera Y eso es lo lindo De lo que hacen ellos Y vos sabés que Dos años después de ser diagnosticada Yo decidí hacer el Iron Man Y pasaron como Seis o siete años Hasta que me di cuenta Que yo no podía sola Y ahí pedí ayuda Y dije ¿Por qué no hago yo? ¿Por qué no hago yo lo que yo sí puedo? Que es natación Y pido ayuda A otras dos personas ¿Postas? Hice en posta Sí Ah Es una competencia deportiva Donde en un tiempo determinado Tenés que realizar Tres disciplinas Deportivas El medio Iron Man Son Mil novecientos metros nadando Noventa kilómetros en bicicleta Y veintiún kilómetros corriendo Y yo hice en marzo El Iron Man de Punta del Este En posta Yo hice los mil novecientos metros nadando Y otros dos compañeros hicieron Mira dónde estás Estamos en la cima Que grandes todos ¿Qué altura tiene esto? ¿Estamos? 460 Es la quinta masa Gracias senderismo para todos Gracias senderismo para todos Estamos en la cumbre Acá con May Estamos en la fucking cumbre ¿Cómo te sentís? Estoy mega feliz Estoy muy emocionada Porque Si llegué acá Es porque Es gracias al esfuerzo de todos Sola no iba a poder hacer esto Así que en primer lugar Gracias a senderismo para todos Que se animó Que dijo que sí Y segundo a todos Los que están acá Que empujaron el carrito Como se dice en Paraguay Literal Gracias 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 ¿Qué le dirías a alguien Que quiere animarse a algo A lo que sea Y por limitaciones No se anima Que pida ayuda Y que crea en sí mismo Que siempre hay una manera De sobreponerse a los obstáculos Que nos pone la vida Así que está bueno pedir ayuda Creer en uno mismo Y hacerse cargo de lo que uno puede Y hacerse cargo de lo que uno puede vamos emprendiendo la bajada dejamos atrás la cruz allá traen la silla, la super silla de senderismo de montaña y dejamos atrás la hermosa vista viene vacía porque Maggie está bajando caminando exactamente cuando se canse sube exactamente, ella camina lo que puede y después descansa un poquito con la silla pero le ha dado duro, durísimo la verdad estamos súper agradecidos de que nos hayan permitido ser parte de esto porque es realmente muy emocionante tal cual acá venimos con Maggie todo el grupo todo el grupo Gracias por ver el video. Bueno, ya nos venimos desde allá arriba. Muy alto, muy alto. Ha sido todo un reto. Ir esquivando las piedras para que la rueda de la silla no las agarre. Todo un reto. Por eso va gente adelante que va marcando el trillo, el camino. Acá vamos. Vamos. Vieron como ella dirige y ellos van tomando el rumbo que mejor se encuentre para pasar con la rueda. Y es todo un desafío porque hay plantas que crecen como enredadas a ras de suelo y ahí enganchar el champión puede hacer que alguien se caiga. Y hay espinas y hay todo lo que hay acá en Uruguay. Ahí la heroína que sujeta las ramas. Muy bien. Allá estamos bajando. Bastante cerca de lo que es el Cerro de la Puerta allá. Y acá vamos con Magui. El sendero está bastante cerradito, el pasto. Varias ramas. Hay que ir abriendo ese paso. Ahora no entramos en la puerta. Seguimos para abajo. Ya cerca de terminar esta experiencia maravillosa. Bueno, aquí vamos ya en el descenso. Acá es donde se avistan ovnis y hay abducciones. Miren estas florcitas diminutas. Qué belleza que son. Sí. Va a tener una que da el tamaño mío en mi mano. Son muy chiquititas. Lleno y hay tantos colores y variedades. Impresionante. Ahí va el grupo. Está muy empinado acá. Miren cómo van tirando las cuerdas. Re importante la coordinación acá. Porque mismo cinchando una cuerda te podés patinar. Se te va el pie y te podés caer cinchando la silla. Una locura la empinación. ¿Estamos bien? Esta es la parte probablemente más difícil porque está demasiado suelta las piedras, la tierra. Vamos. Eso. Muy bien. Muy bien, muy bien. Con la bajadita ahí. ¿Qué va ahí? ¿La bajadita? Bien. Está feo de piedras, pero venimos. Venimos bien. Ah, no se está metido. Vamos para acá, medio para la derecha. Ojo. Vamos, último tramo. Aquí viene la rueda, para acá, para el medio. Ok. Lento, lento. Bueno, ya estamos llegando al estacionamiento. Bueno, vamos a dar por terminado este sendero hermoso que hicimos acompañados de Senderismo para Todos, con Enrique, todo su equipo y con la valiente Maggie que llegó hasta la cumbre del Cerro Aguiar y lo logró. Sí, fue un honor que nos hayan invitado y como siempre decimos, no importa cuántos años tenés, no importa si tenés alguna limitante, el senderismo es para todos. Así que se pueden contactar ahí con Enrique, lo buscan por Instagram, dejamos los datos acá, senderismo para todos y se unen a estas actividades tan lindas. Le dejamos acá el video a cinco senderos que hicimos en el Parque de Minas, donde también es bastante accesible y cualquiera lo puede hacer. Exactamente. Nos vemos la próxima. Chao.